Hoy jueves 17 de octubre, usted ha de recordar muy bien esta fecha, cinco años se cumplen del llamado Culiacanazo. En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había desplegado un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Culiacán, mientras cientos de personas estaban realizando sus actividades cotidianas en la capital del estado de Sinaloa. Y ya por medio de redes sociales el susto, el impacto de esta información ya se empezaba a mencionar, se hablaba de la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los integrantes del grupo delictivo o de la delincuencia organizada Los Chapitos, pero el resultado pues no fue el que se esperaba en ese momento. A cinco años de este llamado Culiacanazo se han presentado algunos cambios al interior de los cárteles en el estado de Sinaloa. La mañana de este jueves 17 de octubre se estuvo cuestionando a la presidenta de México, Claudia Cheyban, sobre esta situación que ya han pasado cinco años, que es lo que ha pasado en el estado de Sinaloa, incluso se le puntualizaba que se ha incrementado la violencia, también la delincuencia. La respuesta de Claudia Cheyban fue corta, se limitó a decir que en esa ocasión se detuvo a una persona y luego fue extraditado a Estados Unidos, señaló que se va a trabajar con el pueblo de Sinaloa siempre y hay una estrategia de seguridad que va a funcionar. Reiteró que no habrá guerra contra el narco ni colusión con los grupos delincuenciales. ¿Qué pasa con el culiacanazo? ¿Tiene alguna, pues algo que decir sobre esto? Porque ha seguido la violencia, se ha desatado más en, sigue en Sinaloa, bueno nada más en Sinaloa, ¿no? Tiene que ver con el culiacanazo, es lo que tú llamas culiacanazo. Pero hablando de los chapos y de García Luna, que tienen que, se le hablaba, se le acusaba de protección a estos grupos. A ver, ¿por qué no me cuentas qué pasó con la detención del... ¿De quién? Del Mayo, que se denunció aquí varias veces. Ah, bueno, hoy precisamente se va, tiene audiencia también. Sí. Y ya usted hablaba ayer de lo del Mayo, de que están esperando, que todavía no tienen ni idea de qué pasó ahí y están exigiéndole a Estados Unidos. Pero también el gobierno federal debería de tener alguna... ¿Quién extraditó a...? Tienen inteligencia. ¿Quién extraditó a... a... uno de los hijos de... uno de los narcotraficantes de Sinaloa? Contéstamelo tú. ¿De... a quién se refiere? ¿De... del último o de Ovidio? De Ovidio. Ah. ¿Quién lo extraditó? Pues de los Estados Unidos. No. ¿Quién lo extraditó? Bueno, fue en el sexenio del presidente AMLO. Ah. Y justo, pero lo dejó ir la primera vez. Hace cinco años. Vamos a terminar la... conferencia. Si quieren... Es importante señalar que después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, este grupo delictivo era liderado por cuatro de sus hijos. Dos de ellos en estos momentos están en prisión. Ovidio Guzmán, capturado el 5 de enero del 2023. Joaquín Guzmán López, capturado o entregado el 25 de julio de este año, 2024. Pausa y regresa.